El Moto de Contra presenta Muchísimas funciones de poder a poder Gracias por ver el video 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 Al ciudadano Roberto Casasanero Arisa Delegado Político de Petelcino Héctor Becerro Casasanero Comisariado Hidalgo de Petelcino Recibamos con un fuerte aplauso a Rodrigo Luis Arredondo López Presidenta Municipal de Petelcino Recibamos con un fuerte aplauso a Brenda Espinosa López, diputada electa por Moreno También presentamos a Mujeres Distinguidas de la Comunidad Indígena de Petelcino Y con ustedes recibamos con un fuerte aplauso a Margarita González Aravía, nuestra goberna de la entidad de los estados de modelo A continuación nos dará unas palabras de bienvenida la compañera Araceli Xixitla Zapotipo Bueno, buenas tardes a todos Bienvenidos a esta comunidad indígena de Petelcino Bienvenida gobernadora, licenciada Margarita González Aravía Igual les pido un fuerte aplauso por favor para nuestra gobernadora Lo que dijimos en campaña, licenciada, que para nosotros es un verdadero orgullo que nos visite Y ahorita pues que no sea la primera, que sea muchas veces que nos visite como nuestra gobernadora Y bienvenida, que sean chicos de casa Sean todos bienvenidos nuevamente a todos nuestros hombres y mujeres valientes Yo quiero comenzar señalando y reconociendo una deuda histórica que el estado tiene con sus pueblos y sus comunidades originarias Es una deuda histórica que si bien ha encontrado en los años más recientes avances importantes que no hay que denostreciar Sigue siendo todavía una deuda no retribuida y no pagada como es merecido en una democracia constitucional como aspira a ser la mexicana Que por definición es influyente y reconoce sus universidades y se enriquece Se hace rica precisamente en todas estas universidades Ustedes saben que por muchas razones, migración, necesidades económicas, las comunidades originarias Han parecido un fenómeno de migración muy importante, sobre todo a las ciudades Esto trae como consecuencia que nuestras localidades donde se asientan los pueblos y comunidades originarias Distribuye la población indígena y sobra la posibilidad de que nuestros pueblos Que antes se consideraban como comunidades indígenas, dejen de serlo Derivado a todo este fenómeno de migración Por lo que le pido el compromiso de nuestra gobernadora a que no se olvide nuestra comunidad Nuestro pueblo que te sigo Y nos pide todo su apoyo para mantener vigente nuestras tradiciones, nuestras culturas, nuestra gastronomía Sobre todo el reconocimiento que nos merecemos como una comunidad y pueblo originario Trayendo a nuestra comunidad todos los apoyos sociales necesarios para generar bienestar y seguridad en nuestra comunidad Le pido por favor a todos ustedes un fuerte abrazo, un fuerte salud, un fuerte aplauso a nuestra gobernadora, por favor Y entonces, mujeres desde el siglo, le agradecemos enormemente que estén comprando nuestra vestimenta Que se ve hermosa y con mucho orgullo la hacemos parte de... Es una apetecina más Y cuando guste, las puertas de su pueblo están para recibirla Muchísimas gracias Muchas gracias compañera Araceli Chichita, por tus palabras Recibamos también con un fuerte aplauso a Santa Lucía Balón Narciso, regidor electa del municipio de Córdoba Y recibamos también con un fuerte aplauso a nuestra presidenta del BID, Araceli García Garnica ¡Araceli! 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 A continuación, nos brindarán las palabras el señor Niborio Rivera, líder de la comunidad de Tetelcindo Mólogos ¡Araceli! 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 ¡ Todas y todos. Muchas gracias. Nuestro corazón se alegra por venir a visitarnos, por venir a vernos. Muchas gracias por su amistad y por sus amigos. Gracias. Muchas gracias, señor Iguala Rivera, por estas palabras. A continuación, cedemos el uso del micrófono al ciudadano Roberto Casazanero, delegado político de Tetelcingo, Morelos. Gracias, gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta esplanada de Tetelcingo. Gracias, licenciada, por la invitación que me hizo usted personalmente. Estoy muy agradecido con usted por toda la atención que me ha dado personalmente y que siempre se nos ha brindado la confianza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bienvenida, licenciada. Buenas tardes a todas y cada una de las personas que nos acompañan el día de hoy para recibir a nuestra gobernadora electa, la licenciada Margarita González Arabia, para quien pido un fuerte aplauso. Margarita, 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 Margarita. Margarita, Margarita. Sea usted bienvenida y agradezco el que nos distinga con su presencia el día de hoy en esta esplanada de Tetelcingo. Asimismo, doy la bienvenida a nuestras autoridades, tanto municipales como locales, por lo que agradezco la presencia del presidente municipal, Luis Rodrigo, a Hernando López y a su distinguida esposa, para quien pido un fuerte aplauso. ¡Aplausos! 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 También le damos la presencia del presidente del Comisario Legislativo, el señor Héctor Becerro. Y por supuesto agradezco la presencia del presidente del Comisario Independiente del Agua Potable, Luciano Balón Mejía. Agradezco la presencia del presidente de la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material de Tetelcingo, el señor Huberto Beltrán Jiménez. Y también destaco la presencia de los presidentes de las planillas de Tetelcingo. Agradezco al presidente de la Planilla Verde, Reyes Erufeño Zapotitla Cortés, al presidente de la Planilla Naranja, Abel Gerardo Becerro, del Valle Becerro. También nos acompaña el presidente de la Planilla Café, Fidel de Cerro García. Nos acompaña el presidente de la Planilla Roja, Rigoberto Balón Tenango. Y por último también nos acompaña el presidente de la Planilla Blanca, Oscar Rancho Torres. Y al Rampachillor, Ciudadano Ramón Chococera, representante de la Comisión, Pro Municipio y toda la Comitiva. Todo trabajo y esfuerzo trae siempre su recompensa. Y en esta ocasión, el trabajo que usted realizó, gobernadora, dio los frutos para que usted dirija los trabajos que sean necesarios. Para que tengamos al Estado de Morelos, que adelamos un Estado lleno de crecimiento económico. Un Estado lleno de paz y seguridad pública y social. Un Estado que se conduzca en apego a los derechos humanos. Pero también un Estado donde exista el Estado de Derecho. Y sabemos muy bien que usted es la persona idónea para dicho trabajo. Sabemos que no será fácil, pero con unidad saldremos adelante. En donde queden atrás los intereses personales. Y desde ya se unan los esfuerzos por el bienestar y prosperidad de nuestro Estado. Sea por bien mi conducto, señora gobernadora. Para manifestarle que entre el cinco vendrá usted siempre los brazos abiertos. Siempre para recibirla, pero también para trabajar en conjunto. Deseamos que en el proyecto que dirija usted, tenga bien tener siempre presente a los pueblos indígenas. Que tenemos nuestra propia cosmovisión. Y que deseamos que siempre usted la comparta con nosotros. El del siglo es una comunidad indígena que como usted sabe, siempre ha soñado y ha luchado para ser un municipio indígena. Libre. Más allá de querer serlo por sufrir en algunas ocasiones, discriminación. Lo hacemos porque creemos firmemente que lo merecemos, pues tenemos y cumplimos con todos los requisitos que exige nuestra Constitución. Y que estamos próximos a recibir la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo que ha llegado el momento, le pedimos su apoyo para lograr el fin de la municipalización. También le pedimos a nombre de 35 de nuestros demás pueblos, hermanos indígenas, que al frente de la Secretaría Indígena de su gobierno, la encabece una persona en primer término preparada. Con ganas de trabajar, pero sobre todo, con ese amor a los pueblos indígenas y que mejor que esa persona sea originaria de alguna comunidad indígena. Pues hay mucha gente muy valiosa. No me queda más que desearle lo mejor de los éxitos en esta nueva etapa de su vida y de Morelos, ya que algo muy importante es usted la primera mujer gobernadora en la historia de Morelos. Y nos sentimos muy orgullosos y le pido encarecidamente apoye a la gente que tenemos muchas necesidades, pero sabemos que con usted llegará la prosperidad y como lo dijo usted, esperamos la primera para todo el Estado de Morelos. Muchas gracias y muchas felicidades. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, compañero Roberto, por esas palabras. Recibamos al compañero Héctor Becerro, que se integra a este presidio. Él es comisario de equidad del poblado de Petex. A continuación, ceremos el uso del micrófono a la compañera Brenda Espinosa López, diputada electa por el Estado de Morelos. Gracias, muchas gracias. Yo procuraré no extenderme tanto, pero sí compartirles la emoción que siento de que Margarita González Arabia sea hoy nuestra primera gobernadora en el Estado de Morelos. Que estemos marcando la diferencia, que estemos siendo punta de lanza. Que aquí en el Estado de Morelos vienen grandes cambios porque he tenido la fortuna de conocer a Margarita, no de ahorita, desde hace muchos años, de que su convicción es de lucha, de trabajo, de transformar. Y esto es el encargo que nos ha hecho también. Váyanse a las comunidades, váyanse a tener contacto con la ciudadanía. Tenemos que transformar este Estado de Morelos y no tenemos mucho tiempo. Así estamos arrancando y aún no hemos iniciado formalmente. Así que estamos a la orden, siempre para trabajar de mano Margarita y que transformemos este Estado de Morelos. Muchas gracias y pues bendiciones a todas y a todos. Gracias. 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 Gracias.